Para el plan de abastecimiento que voy a anunciar en los próximos días, plan especial, bueno, podemos agregar allí, Marcos Torres, la obligatoriedad de la atención de todos los pensionados y pensionadas de manera gratuita en las clínicas privadas del país, sobre todo en las más grandes del país. Aprobado también, ¿estoy de acuerdo?